Soy tu fanja. ¿Eso dice? Mi amor, yo solamente soy un canal para decirte lo que ella te quiere decir, mi amor. Nos está dando su bendición. Yo no puedo creer que lo sí esté diciendo todo eso. Oh, my God. Y no te imaginas lo segura que suena de lo que está diciendo. ¿Entonces cambió de opinión? Bueno, la gente cambió de opinión. Digo, los espíritus también seguramente cambian de opinión. Desde arriba las cosas se deben ver de otro modo. ¡Ay! Sí, sí. ¿De verdad que eres un ser de luz, Lucas Huarte? Porque es lo mismo que Lucía me está diciendo, mi amor, que la gente cambia. Bueno, sí, pero ella antes me dijo... Bueno, estás poniendo en duda lo que dice Lucía. No, 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 por supuesto que no, no es eso, pero... Pero, 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 ¿qué, mi amor? Aquí lo importante no es lo que tú pienses, sino recibir el mensaje de Lucía. Y tú sabes que yo no soy de inventarme. No, 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 yo no estoy diciendo que tú estés inventando cosas, para nada. Entonces, mi amor, ¿seguimos? Sí, 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 por favor, claro. Dame tu manito, dame tu manito. Lucía, ¿tienes algún mensaje final, mi amor? Oh, my God. Lucía es hermosa. Es divina, me está diciendo que ella no puede ser egoísta, que ella reconoce que, pues, que está, pues, que no tú sabes. Digamos que no está. Sí, claro. Ok, Lucía, no te preocupes, mi amor. Ve a tu luz, sigue por el túnel, no te preocupes. Gracias, gracias. Yo creo que no tengo nada más que decir. La verdad es que a mí me gusta pensar que nos diste estas cosas desde la estrella donde vive. ¿Y entonces? Pues, entonces, yo creo que habrá que creerle, ¿no? Porque si a Lucía le gusta que estemos juntos, yo la voy a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Pueden explicar, por favor, qué es esto? ¿Qué es eso, Bob? Está abierto. Hola, bueno, esto sí no me lo esperaba. Vine a devolverle su dinero. Yo no quiero dinero, te quiero a ti. Mira, yo no quiero nada con usted, y menos sabiendo que usted es mamá de Adriana, señora. A mí no me digas señora. Y ya te dije, no seas necio. Tú y mi hija no van a estar juntos. Eso no lo decide usted. Tú no te mereces a mi hija, así como tu madre no se merece a mi Carlos, tu madre es una mentirosa. Mira, no voy a permitir que hable así de mi madre. Ok. Si tú dices que tu madre no es una mentirosa, pongamos la prueba. ¿Te ha contado, por ejemplo, que Adriana y Miguel son hermanos? Patricia, no sabía que estabas aquí. No te preocupes, no hay problema. ¿La señora es? La señora es Patricia. Ella es Miriam. ¿Una amiga de tu mamá? No, es la mamá de Gustavo, uno de mis amigos. Ah, Gustavo, se había oído hablar de él. Quería hablar a solas contigo, pero veo que estás ocupada. No, 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 no se preocupe, quédese. Nosotros hablamos después. Ah, ¿ustedes son novios? ¿Sí? Ustedes con sus notas y yo como una estúpida creyendo que mi amiga me hablaba del más allá. Hola, amiga, yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? Yo adoraba a mi amiga y ustedes no tienen derecho a reírse de nosotras. Vale, es que estabas dejando de vivir por un respeto ridículo. Mira, yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana y ahora sí, Lucas, esto no te lo voy a poder perdonar. Ay, vale, perdona, pero es que... Pero nada, nada. Mira, de Lucas me lo podía imaginar, pero de ti, Bob, ¿qué ganas con todo esto? ¿Te pago bien? ¿Es eso? No, ¿cómo se te ocurre? Sorry con excuse me, mi amor, yo no tengo precio, no me vendo por dinero. ¿Entonces por qué fue? ¿Por una selfie? ¿Y saben qué? Fuera de mi casa. ¡Fuera los dos de mi casa! Mira, vale, lo hice por amor. No quiero escucharlos más, por favor. ¡Fuera! A ti te regreso, a ti te regreso las cosas con Jessica. ¡Fuera! Y por favor, regrésale el dinero a este estafador. Vale, yo te amo. ¡Fuera! Vale, voy a estar esperando tu llamada. ¿Por qué? Au. ¿De verdad crecen los fantasmas? Ay, mi amor, yo creo que el alma de tu mami se quedó aquí entre nosotros. ¿Está aquí? Sí. Y nos está cuidando. ¿Sabes que siento una conexión muy especial con ese niño? Pero tú sabes la verdad. Lo recuerdas, ¿no? Yo sé que no es mi hijo, es hijo de Lucas. Pero de cualquier manera, no sé. Es un chavito súper especial. Me cae re bien el condenado. Y encima lo tienes de tu lado. Cuidado. No vayas a terminar sufriendo, Gabriel. ¿Sufriendo por qué? No lo sé, no es tu hijo. La madre no es nada tuyo. Y, pues, creo que es una relación que puede pesar con el tiempo. Bueno, déjame disfrutar el aquí y el ahora. ¿No dicen qué es lo importante? El futuro, quién sabe si venga. Y cambiando de tema, ¿sabes? Me parece una locura que vuelvas a la actuación de la mano de una novata. No, no es tanto locura, fíjate. Lo he pensado mucho. Vale, tiene mucho jale con la gente. Y no sabes el entusiasmo que tengo con el regreso de Martíncito a la televisión. Ah, sí, me imagino. Y te deseo lo mejor, the best. Solo que yo en tu lugar, pues, sería más cauteloso con los sentimientos. Oye, ¿y a ti qué te pasa? Normalmente, en una situación como la que estamos viviendo en la novela, estarías histérica, poniendo el grito en el cielo. Y estás más o menos bien. Es que me di cuenta que más que la novela, más que el éxito, más que el rating, me importó locas. Entonces, todo, todo pasa a un segundo plano. ¿Será que estamos madurando? ¿Será? En fin. Ya me voy. Gracias por el trago. Ya, de nada. A ver. Pues ya sabes el camino. Chao. Chao, Gabriel. Adiós, papi. ¡Mamá! Honey, ¿qué pasa? ¿Tuviste pesadillas? No, mamá. Pasó algo terrible. Bueno, ¿usted piensa que yo estoy tonto o qué? Hablando así solamente demuestras que lo es. No, no me ofendas, señora. No, tú me estás ofendiendo a mí porque estás poniendo en duda lo que estoy diciendo. ¿Crees que yo podría mentir en algo tan grave? Usted ha mentido y en cosas más graves. No confundas las cosas. Mira, si miento una vez, puede mentir dos veces. ¿Tanto te duele que tu hermano sea hijo del que podría haber sido tu suegro? ¿Usted cree que yo le voy a creer todo eso? Ay, mira, ¿sabes qué? Si no me quieres creer, no me creas. Yo ya te lo dije. Tu madre engañó a tu padre con Carlos. Y la prueba está ahí. Tu hermano Miguelito. Mi mamá nunca haría eso. Es más, ni la conoce. Te equivocas. Conozco muy bien a tu madre. ¿O ya se te olvidó que fue la amante de mi exmarido? Solamente lo está haciendo por odio, por resentimiento. Hacia mí y hacia mi mamá no se haga. Sí, siento mucho odio y mucho resentimiento, pero también tengo verdades. Ah, sí, pero lo que le falta es moral. Así es que no hable así de mi mamá. Tal vez yo no sea la mujer más moral del mundo, pero tu madre tampoco lo es. Porque yo te juro por la vida de mi hija que Miguel es hijo de Carlos. Y si no me quieres creer, toma asiento. Ponte cómodo porque te cuento toda la historia. A ver, ¿en qué estaba pensando? En la vida, Natalia. ¿Sí? En la vida y en este té tan rico que me voy a tomar. ¿Qué? Se lo acabo de preparar para que acompañe sus pensamientos nocturnos. Señorita, por favor, discúlpeme, pero hoy sin querer escuché todo. ¿Sin querer? Sí, así. ¿Qué quieres saber? No sabe enojar. A ver, ¿qué es esto de que le gusta un hombre, pero se casa con otro? Bueno, Natalia, hago lo que puedo, no lo que quiero. Perdóneme, señorita, pero con los años que la conozco, yo le tengo que decir lo que pienso. A ver, ¿no le parece muy raro que este chico aguante las cosas que usted le dice con lo guapo que está? No entiendo, Natalia. ¿A dónde quieres llegar? Pues, qué bienicio. El Blue Eyes tiene dinero, es buen mozo. Pues, no sé, yo creo que no le deben de faltar candidatas. A ver, ¿cómo puede ser que aguante su desamor suyo de usted? ¿Puede ser más clara? Sí, bueno, con todo respeto, ¿verdad? ¿No tendrá algún otro interés para soportar que usted se case con él sin quererlo? Si no te molesta, necesito hablar con tu novio a solas. Va a ser un momento nada más. Permiso. ¿Hola? Miriam, perdona la hora. Sí, está bien, pero mejor hablamos en otro momento. Perdón, perdón, yo sé que es tardísimo y no debería haberte llamado, pero aún sigue en pie la propuesta. Mejor mañana, ¿sí? Es que no quiero esperar hasta mañana, tengo muchísimas ganas de verte. Dime dónde estás, paso por ti. Eh, claro, claro, pero mejor lo dejamos para mañana. Está bien, es una lástima. Es una noche fatal y me hubiera venido muy bien estar contigo. Bueno, aunque sea, me puedes acompañar en el teléfono en lo que llegó a mi casa. Dame un segundo y ahora hablamos bien, ¿sí? Eh, bueno, yo los dejo para que hablen bien. Buenas noches. Chao. Chao. Al fin, a solas. Y esto te va a ayudar a tomarte todo con más ligereza. Hay muchas maneras de tomarse todo esto. Sí, ya me imagino. Te debe doler muchísimo que tu madre haya engañado a tu padre. Pues es que me duele esto, me duele lo otro, me duele todo. Bueno, a ver, sígueme platicando. Yo siempre estuve muy enamorada de Carlos. Bueno, como una loca. Y él siempre tuvo sus aventuras. Era mujeriego. Pero con tu madre fue diferente. Ella se enamoró. Y quería abandonarme. Adriana estaba muy chiquita. ¿Y esta carta? Se la mandó tu mamá a Carlos. Y créeme que cuando la leí me volví loca. ¿Qué dice? Le contaba que estaba embarazada. Yo nunca se la di a Carlos. De esa carta solo sabemos tu madre y yo. ¿Y ahora yo? Sí, tú. Otra víctima de tu madre. Ahora entiendes por qué, además de lo mucho que me gustas, no quería que estuviera cerca de Adriana. Adriana y Migueles, monos. ¿Qué pasa? Liberia en el precipicio. Los rebeldes ataca a Monroa. ...oficial que sustenta la hipótesis... Próximamente, el nuevo éxito mundial. Comienza una nueva telenovela. Amor en los campos de arroz. Aclamada en todo el mundo, llega a nuestro canal todas las noches a las 21 horas para vivir la pasión con otros ojos. ¿Cómo se explica en las lejanas? ¿Qué pasa? Profesada por el galán asiático Akira Chan y Suni Yang. En el lugar de amor, 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 ya llega amor en los campos de arroz. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces despierto? Me dormí, pero me desperté después de un sueño que tuve. ¿Qué soñaste, corazón? Con mi mamá. Ah, bueno. Entonces fue un sueño lindo. Tienes razón. El alma de mi mamá se quedó entre nosotros para cuidarnos. ¿Viste? Yo nunca te mentiría con una cosa así, mi amor. Ay, tu mamá y tú son lo que más quiero en el mundo. ¿Más que a Lucas? Más que todo. A ver, cuéntame el sueño. Bueno, yo no me acuerdo. Lo tengo como borroso, pero me acuerdo lo que me decía. A ver, cuéntame, ¿qué te dijo? Me dijo que el hombre para ti es Gabriel. Te vas a ser muy feliz con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!